¡Las Despechadas! ¿Para si se acuerdan? Por aquí están, sí. Pero usted es donde esté Nunca voy a olvidar Yo te juro que no Trataré de olvidarte ¡Que se quitao! Aquí te ves Todos saben bien románticos Ahí es la verdad de la novia Dígale que la quiere Que nunca la voy a olvidar Un beso más nervoso Que vivía conmigo No detalle las cosas Que me harán recordar Ahora voy a marchar Pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo Yo si no antes decirte El tiempo No lo hiciste Se despegó donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Tú quieres amor Para mí no me importa Yo te quiero amor Sobre todo Arriba Arriba Ahora voy a marchar, pues tú lo decidiste No comprendo y te alejo, lo que más te decirte Yo pienso que todo nuestro amor Lo hiciste feliz, que a Dios te deseara mejor Pero espero, nunca más, yo te juro Yo te alejo de la arte, que a Dios te amó Para un hombre llamado, que a Dios te quiera mejor Sobre todo la vida Bueno, ¿y de dónde más nos acompaña por aquí? ¿Dónde está la gente de Mongua? ¿La gente de Duitama? ¿Por ahí la gente de Sogamoso? ¡Uy! Pero una huya más fuerte, a ver esa huya la gente de Sogamoso ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Uy! Esta noche, esta noche Mejor dicho, me esperan ahorita, no se me vayan a ir Mejor dicho, vamos, es con toda hoy Vamos con algo muy conocido por ahí Esperamos que lo canten ustedes Ah, la gente de Floresta, me dicen por acá Por allá gritaron, por allá gritaron ¿De dónde más? ¡De Pirabitoa! ¡Qué bonito! Eso, eso Y hay varios, hay varios ¿De dónde más nos acompaña por aquí? La gente de Barranquilla ¡Claro que sí, Barranquilla la bella! Y que se va para Barranquilla Y que se viene para Tópolis ¡De Tivasosa! ¡De Tivasosa! Bueno, vamos con algo bien bonito por aquí Para que lo canten conmigo Y esto dice La decisión La que yo un día tomé Me tiene mal a lo ser Pero lo tengo que hacer Todo acabó Desde que tú ya faltó Siempre anhelabas mi amor Pero a lo bien me cansé Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es que en el orgullo Y te extra cansaré Pero me queda Que por ti no lo intenté Y sé Que tú dirás Que yo contigo Sin tu amor Y otra mujer Enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios Lo sabe Dios A ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes? ¿Dónde está la gente? A ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes? Todo acabó Así como comenzó Por ti lo quise, mi amor A tus padres me enfrenté Por ti lo quise, mi amor Siempre anhelabas mi amor Pero a lo bien me cansé Tal vez, ¿sabes? Y sé Y sé A ver, ¿sabes? Que yo me voy Es el gran orgullo Y tal vez Pero me queda Que por ti no lo intenté Y sé Que tú dirías Que yo contigo Sin tu amor Y otra mujer Enamoró mi corazón Enamoró mi corazón Pero es mi vida Y eso Que no sabe Dios Y sé Y sé No sabe Dios Yo no sé Y la segunda parte Y la segunda parte ¿Cómo dice? A ver Y sé Que tú dirás Que yo por ti lo siento Y otra mujer Enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien Lo sabe Dios Y sé Y sé Que yo me voy Y que algún día Me veré Es que ya me huyo Y tal vez Acacé Pero me queda Que por ti no lo intenté Y sé Que tú dirás Que yo por ti no siento amor Y otra mujer Enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien Lo sabe Dios Lo sabe Dios A ver la bollita para ustedes Un aplauso para ustedes Claro que sí